Pues hemos vuelto de vacaciones y el ayuntamiento nos ha pintado las calles de Barcelona. Yo pensaba que era para una fiesta infantil, pero no, se ve que se quedan así. Ha sido un poco como cuando le dejas tu piso a un amigo en agosto y cuando vuelves te lo ha cambiado todo de sitio. Vas andando por tu casa, esquivando plantas, dibujos, y te dice, no, 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 cuidado, por aquí no pases, ¿eh? Y dices, ya, pero es mi pasillo. Y te dice, no, pues este pasillo tendrá que cambiar porque esto lo tienes muy mal organizado. Y le dices, oye, ¿y mi sofá rojo? Y te dice, lo he tirado, no era sostenible. Entonces ahora en las calles han puesto trampas. Han puesto estos montículos para reducir la velocidad con un círculo que pone 30 por hora. Que yo estoy en contra de la velocidad, pero a 30 por hora va mi abuela en tacataca. Encima los montículos son negros, no los ves, y cuando lo ves, lo intentas esquivar, te vas al otro carril, y entonces entiendes que 30 es el número de accidentes que habrá por día en esa calle. En teoría, estas trampas son para fomentar el transporte público y que vayas andando. Pero es que ahora ir andando por Barcelona es muy peligroso. Te puede atropellar un patinete asesino, una bici o un skateboard. Y cuando cruzas un paso de cebra en verde, tienes que mirar siete veces a izquierda y derecha, rezarle a la Virgen y gritar, ¡que voy! Y luego han pintado carriles enteros con unos circulitos amarillos y unos dibujos que nadie entiende si son para peatones o para canguros. Y claro, cuando empiecen los colegios, con un carril por calle, los padres que lleven a sus hijos en coche al cole, ánimo, chicos, será más dramático que una procesión de Semana Santa. ¡Au! ¡Que llevo el niño al cole! Pero la guinda es que ahora los sábados cierran las calles de algunos barrios para que la gente que pasea no se apelotone en las aceras y se contagien. Lo hacen solo el primer sábado de cada mes. Se ve que han estudiado que el primer sábado de cada mes el virus va por las aceras todo loco, contagiando. Entonces yo ayer volvía muy cansado de currar en mi moto y el barrio de Gracia estaba todo cortado. Era como un juego de la Playstation. Iba haciendo rodeos cada vez más grandes hasta que me bajo y le pregunto a un guardia urbano mire, vivo en esta calle, ¿cómo puedo llegar a mi casa? Aunque tenga que pasar por el Tibidabo. Y el urbano abre Google Maps, os lo juro. Calle, ¿cómo puedo llegar a mi casa? Aunque tenga que pasar por el Tibidabo. Y el urbano abre Google Maps, os lo juro. Y me dice no, a esta calle no puede llegar, ¿eh? A su casa concretamente no tiene acceso. Y yo, bueno, ¿y qué alternativa tengo? Pues deje la moto y camine. Resumiendo, yo muy a favor de ser una ciudad pro medioambiente y sostenible. Pero nos podrían informar un poco, ¿no? ¿No? Que nos explique una miqueta eso. Para los tontos como yo, que todavía vamos en moto. Porque yo ahora tengo la sensación de que el ayuntamiento me quiere vender la moto. ¡Gracias!